El fenómeno de la extrema derecha, a pesar de la retórica popular o populista que pueden tener, defienden a los ricos, defienden a la banca, defienden al sector financiero, defienden de regular la economía para mantener los privilegios de una clase que se beneficia precisamente de eso. Y lo hacen a través de unas herramientas, que son las redes sociales, como tú decías, en las que comparten esos discursos de odio. Tenemos el lujo de estar aquí con Marga Ferrer, ya es copresidenta de Transform Europe, quienes están llevando adelante junto a Claxo y a la Internacional Progresista este evento. Marga, bienvenida a Claxo, te voy a gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, Marga, en principio, nuevas viejas derechas, nuevas ultraderechas, reconvertidas las mismas ultraderechas de siempre, ¿cómo analizas el fenómeno en general? Hay un hilo histórico, y además parte de la característica de estas extremas derechas, derechas radicales, que surgen, reverdecen en el mundo a partir de 2016 y del triunfo de Donald Trump en 2017, tiene una conexión histórica con el pasado que ellos se encargan muy bien de señalar, además. Hay un libro que yo recomiendo, por si lo quieren leer, sobre Giorgia Meloni, que ha ganado las elecciones en Italia, y su conexión con Mussolini, directa, quiere decir, los nietos de Mussolini, que ha estado en las listas electorales de Giorgia Meloni. Por supuesto, con Marine Le Pen en Francia, cuyo padre conocidamente era un fascista declarado, además defensor del régimen de Vichy, como sabe, fue el régimen nazi en la Alemania ocupada, en la Francia ocupada. Y creo que en el caso de América Latina también tiene que ver, no tanto con una identificación histórica, con un pasado fascista o de extrema derecha del país, como una negación histórica de la memoria democrática. Que eso sí que es característica común de toda la derecha, en Europa, en América Latina, en Asia también, porque en Asia es donde hay más países con extrema derecha gobernando, donde esa negación de la memoria democrática forma parte fundamental o central de la negación de las luchas por las conquistas que se han conducido en todo el mundo. Entonces, claro que hay una vinculación directa entre historia y lo que proponen las nuevas derechas, esta extrema derecha en el mundo. Hemos visto una lógica de organización también de internacionalización de las derechas también bastante fuerte en la República Argentina, inclusive con fundaciones que parecían muy poco potentes hace unos años atrás, una fundación Atlas y otras, que parecían tener inclusive muy poca incidencia, inclusive en el llamado círculo rojo, pero que en el último tiempo empezaron a tener como apoyos muy potentes y terminan poniendo candidatos casi invisibles en la previa, pero con mucha potencia en una elección, digamos. ¿Qué hay en esa internacionalización de la lógica de las derechas? Inclusive dando la sensación que los líderes de extrema derecha parecen manejarse más en lógica de primos o grupos de amigos, pero no de hermanos de sangre que coinciden en cada uno de los temas, ¿no? No, 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 es decir, la extrema derecha es un fenómeno global, que es lo que vamos a escuchar en este seminario, pero lógicamente cada expresión nacional es muy diferente de la anterior, es decir, mi ley tiene poco que ver con el presidente de la India, que es la extrema derecha, muy poco que ver. Tienen cosas en común, que es lo que vamos a analizar, el fenómeno de la globalización de la extrema derecha, como una expresión también de la globalización, tanto del capitalismo como de los elementos culturales acelerados por una globalización muy intensificada, que hace que por las comunicaciones y las redes sociales vivamos en un mundo mucho más comprimido tanto en tiempo como en espacio. Quiero decir, cuando en Argentina había manifestaciones masivas contra la ley del aborto, a favor de que haya un aborto en Argentina, yo en Madrid seguía en directo las movilizaciones, incluso me junté con amigas con la cuenta atrás en el Capitolio, lo hacían mujeres de Senegal, de Madrid, de la India, es decir, la interconexión es un elemento magnífico que hace que se puedan generar solidaridades y se puedan generar también empatías, pero también puede generar discursos de odio que son muy convertidos. Entonces, hay una especificidad nacional de mi ley, pero también es verdad que estos grupos están muy bien financiados y esos sectores de las clases dominantes, pudientes, de las élites, que están más interesados que nadie en que el fenómeno de la extrema derecha, que es un fenómeno muy corrupto y muy en favor de las élites, que nadie se equivoque, a pesar de la retórica popular o populista que puedan tener, defienden a los ricos, defienden a la banca, defienden al sector financiero, defienden de regular la economía para mantener los privilegios de una clase que se beneficia precisamente de eso, y lo hacen a través de unas herramientas, que son las redes sociales, como tú decías, en las que comparten esos discursos de odio, y eso sí que lo tienen en común. Es decir, no significa que el hecho de que exista una fundación de extrema derecha signifique que haya un partido de extrema derecha, pero si surge ese partido de extrema derecha, va a haber una fundación que lo va a apoyar, va a haber una red internacional que les va a dar los mensajes, va a haber estudios y empresas que se van a dedicar a hacer análisis electorales en los que son terriblemente eficaces. Déjame que pongas un ejemplo que puede servir aquí en el caso de la Argentina, en el caso europeo, el Brexit, es decir, la idea de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea era una idea impensable seis meses antes del referéndum. Hubo una empresa, Cambridge Analytica, vinculada con Steve Bannon, que es uno de los asesores de la extrema derecha norteamericana, que puso dinero en las cuentas de Facebook en la manipulación electoral, y ganaron las elecciones. Y el resultado es que un país entero se fue de la Unión Europea, aunque hoy las encuestas dicen que lo lamentan, pero da igual, controlan muy bien los tiempos electorales y los mensajes para dar. Yo no creo que sea en la causa que provoque que en un país exista un movimiento masivo de la extrema derecha, pero si existe y surge, van a tener apoyo internacional y van a tener apoyo financiero. En ese marco, tú nombraste recién a Steve Bannon, claramente un personaje muy complicado, inclusive tuvo un apoyo muy grande hacia Bolsonaro en Brasil, tuvo también un coqueteo fuerte con Macri en la República Argentina. ¿Pero dónde salen realmente los fondos? Porque yo entiendo que Steve Bannon no es una campaña de dinero junto a él, deben salir de las élites, de otros sectores que ven intereses en estos personajes, de dádivas de sectores que consideran y creen realmente en que la derecha es un sector para modificar algo de las realidades de los países. Ese es parte del proyecto que estamos lanzando junto con Claxo y con la integración de Progresistas, saber quiénes son y quiénes los financian. Hay distintas fuentes de financiación. Una de ellas, sin duda alguna, está en la extrema derecha estadounidense, muy vinculada con sectores financieros y con Silicon Valley. Yo no quiero lanzar aquí ninguna teoría que no pueda demostrar, pero está relativamente demostrado que Silicon Valley, y por lo tanto el uso de las redes sociales inventadas en Silicon Valley, también tiene una relación directa con la forma en la que se lanzan las fake news, la posverdad, o la idea de que, porque además en esas redes sociales que se alimentan por la cantidad de veces que le das al click, se mueven seis veces más rápido las noticias falsas que las noticias reales. En cierta medida las patrocinan también como una forma de resolver una crisis financiera de 2008 que hace que parte del capital se vaya del capital financiero en crisis a Silicon Valley. Eso sí que está demostrado, pero también hay otras. Putin en Rusia apoya en Europa a la extrema derecha, y lo hace a través de fundaciones, lo hace a través de dinero, y no tiene nada que ver con este sector de Estados Unidos. Pero que en cualquier caso, en el caso de América Latina, sí evidentemente tiene una conexión lógica clara y nítida con la extrema derecha norteamericana, y también con la élite local. O sea, yo creo que no hay que desmerecer tampoco el apoyo económico y financiero que las élites locales en América Latina le dan en ese tipo de proyectos. Como por otra parte siempre han hecho, no es tampoco una novedad. Has hablado de las conexiones históricas de estas nuevas derechas, has hablado del efecto de las redes sociales y esta capacidad para encontrar en tiempos electorales, triunfos electorales muy potentes. Pero ¿qué sucede con la gente que vota? Hemos visto una particularidad en la República Argentina con sectores populares, muchos de ellos muy empobrecidos, que votaron a Javier Milei a la ultraderecha. ¿Hay gente que vota en contra de sí misma? ¿Los enojos por cosas del pasado generan una facilidad de acercar a estos sectores, gente que jamás votaría a la extrema derecha? ¿Las sociedades se corrieron a la derecha? ¿O hay un fenómeno que es un poco de todo junto con la pandemia y colaboraron hacia este nuevo panorama? Yo creo que el caso argentino es muy particular. Quiero decir, el hecho de que sea tan transversal el voto a Milei es muy particular. En el caso de otros países habría que analizarlo y no se corresponde exactamente igual. Yo ya me lo ni gana en Italia porque hay un 40% de abstención. La izquierda no vota y es obvio la relación. En el caso de Milei en Argentina diferente, lógicamente me parece que yo soy un observador exterior, por lo tanto neutral, entonces la situación económica de la Argentina es el detonante fundamental de un enfado que canaliza de manera histérica un personaje que lo hace además de forma histérica. Quiero decir, la particularidad de Milei en Argentina es que yo tengo ciertas dudas de que nadie supiera exactamente qué estaba votando. Es decir, la obviedad con la que Milei lanzaba un mensaje tan agresivo hacía muy claro que no estaba engañando a nadie. Pero la idea que también surgió con Donald Trump de algo tiene que pasar sí que puede estar detrás de ese voto que puede ser calificado como voto protesta. Dicho esto, he de decir que ni en Argentina, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en la India la extrema derecha es un proyecto de la clase trabajadora. No es verdad. ¿Hay trabajadores que votan a la extrema derecha? Sí, y a la derecha. O sea, claro, pero no es un proyecto de la clase trabajadora, es un proyecto de las clases dominantes. Déjame que insista, porque podemos ver trasversalidad en el voto, pero insisto que no es un proyecto popular. Es lo que quiero decir. A pesar de la narrativa populista, no es un proyecto popular. No lo es en ninguna parte del mundo, aunque eso sí puede ser un fenómeno de masas, pero eso es diferente. Que haya mucha gente que lo apoye no significa que sea un proyecto popular o de base popular. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, clarísimo. Y luego déjame que diga un segundo elemento que sí que es muy común, y lo voy a dejar aquí para que quien vea sus reflexiones sobre ello, en todas las extremas derechas o las derechas radicales en el mundo. Y es común, es global. Y es que le votan mucho más los hombres que las mujeres. Y esto pasa aquí, pasa en Corea del Sur, pasa en Finlandia, en Estados Unidos y en Argentina. Donde, por cierto, la diferencia de voto entre hombres y mujeres, a mi ley, fue de 12 puntos. Es que es muy significativo. Si cualquier otro parámetro científico hubiera una diferencia de 12 puntos, sería titular de prensa. No lo es en Argentina y me llama la atención. Hay un sesgo de género, lógicamente, porque la agenda de la extrema derecha es profundamente anti-mujer, anti-género y anti-feminista. Y en Argentina, donde el movimiento feminista ha dado lecciones maravillosas en los últimos años, absolutamente generadores de solidaridad y de solidaridad en todo el planeta, nos parece que es evidente que hay que analizar que mi ley también es una reacción a los avances que el feminismo ha conseguido en la República Argentina. Y creo que es importante señalarlo porque es un rasgo común y, por lo tanto, desmonta ciertos mitos sobre la extrema derecha. Cuando muchas mujeres no le votan, le votan más hombres, hay un sesgo de género que hay que analizar. En los procesos transformadores, digo, da la sensación que, por el caso de mi ley, con Victoria Bellaruel, hay un planteo de transformación, no solo en el ámbito económico, sino cultural, de otro tipo de profundidad. Hay un discurso en contra del Estado, pero un discurso también en contra de la democracia. ¿Hay algo que esté sucediendo en tu análisis que te parece que la democracia no parece ser un factor transformador para una cantidad, para una parte de la sociedad? Digo, que dice, la democracia ya no es el factor realmente transformador. ¿Puede estar en riesgo eso realmente? Sí, sí, sí. Absolutamente. Es decir, yo creo que además en América Latina esto también se entiende muy bien, en Europa obviamente. Es decir, el Estado de Bienestar, la democracia liberal, se crea después de la Segunda Guerra Mundial, son la base de un contrato social. Ese contrato social es el que se está rompiendo. Y tiene elementos centrales que deberíamos analizar mejor. Porque aunque los Estados de Bienestar en América Latina no se han desarrollado de manera muy desigual, pero el horizonte de expectativa era ese, o sigue siendo ese. Una educación, una sanidad pública, unas buenas universidades, unas pensiones bien redistributivas, los cuatro pilares del Estado de Bienestar. Pero están basados en un consenso social. Y ese consenso tiene mucho que ver con la polarización de los salarios, con, lo digo en serio, crecen muchísimo más en la Argentina, sobre todo los salarios más bajos, crecen los salarios más altos, pero creen los salarios intermedios. Esto es una dinámica en todo el continente, en Argentina acelerada. Y esa caída de las presas medias tiene consecuencias políticas. En la casualidad de Argentina no tiene por qué ser necesariamente una consecuencia política de extrema derecha. No hay una vinculación directa. Y aquí les quiero plantear una paradoja, para que ya se vuelva loco quien nos está viendo. El país más igualitario del mundo es Finlandia, y lo gobierna la extrema derecha. El país más desigual del mundo es Sudáfrica, y no existe extrema derecha. Quiere decir, no hay una relación directa entre desigualdad y extrema derecha. Hay una relación directa entre el horizonte de expectativa fallado, sobre todo varones blancos, a los que se les prometió ciertos privilegios, o que la extrema derecha le vende la vuelta de esos privilegios. Eso es el tradicionalismo como base de extrema derecha. Pero tiene mucho más que ver cómo funciona la globalización como término económico y la polarización de salarios, que el hecho de que sea un elemento cultural. Déjame que diga solamente una cosa más, con el fenómeno de Milai en Argentina, que es peculiar exclusivamente de la Argentina. Estoy leyendo últimamente, mucha gente habla de los años 70, hay como una especie de revival de los años 70, y los análisis tienen que ver con el capitalismo, que en los años 70 muta, muta del capitalismo industrial al capitalismo neoliberal, que además es la doctrina de Milai. O sea, yo oigo a Milai y parezco que estoy leyendo Capitalismo y libertad de Milton Friedman, literalmente. Y es un libro que tiene 50 años, lo digo porque no es ninguna novedad lo que está planteando. La destrucción del Estado y todo para los mercados sobre la base de la avaricia, la codicia humana, que es en el fondo lo único que está planteando, estaba ya escrito hace 50 años en los libros de Rose y Milton Friedman. Lo que ocurrió también hace 50 años fue una dictadura militar en Chile que a sangre y fuego impuso el neoliberalismo como laboratorio que se extendió luego en el mundo y sigue actuando hoy, aunque no con la misma fuerza. Eso es para otro día, pero eso también parte explica la extrema derecha. Milai en Argentina es visto por el resto del planeta y particularmente en Europa como un nuevo laboratorio para imponer de manera muy agresiva y muy autoritaria una nueva forma de concebir el neoliberalismo. Es decir, la destrucción rápida del Estado, de los consensos creados después de la Segunda Guerra Mundial en torno al Estado de bienestar para la creación de un nuevo sentido común en el que la jerarquía, el orden, la autoridad y el ser hombre sean la nueva patente del futuro. A mí esa distopía hecha práctica, no realidad, porque el pueblo argentino lo va a parar, no tengo la menor duda, pero expresada tan brutalmente por la parte del presidente de un país es algo que no habíamos visto. Milai está siendo, y la Argentina está siendo estudiada con muchísima preocupación, sobre todo en Europa y en España, ni os cuento. O sea, nunca había visto en España tantos artículos de llegar a Argentina como en esta época. Es decir, se analiza Milai con lupa porque es parte del laboratorio que al revés puede influir en cómo funcionan el resto de las extremas derechas en el continente y en Europa. Marga, en el camino de esto y entre las lógicas de los apoyos vimos algunas bastante extrañas. Una de ellas, algo de esto que plantean en algunos libros algunos estudioses, algunos analistas relacionado con que algunas cosas como que parecían disruptivas, revolucionarias parecen ser adquiridas o ganadas por la derecha como si ahora la derecha fuese la que rompía esos esquemas y eso. Y ahí vimos como sectores juveniles que dieron un apoyo importante por lo menos a Javier Milai. Hombres, jóvenes y mujeres. Es verdad, es verdad. No mujeres. Tal cual, tal cual. Pero veíamos en la otra una nota en Amfibia interesante con respecto ¿puede existir un feminismo de ultraderecha o derecha? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Y si te parece que algunas cosas que en esta lógica de la Matrix entran en contradicción y son hasta difíciles de analizar. Sí, o sea, tendemos a pensar que todo fenómeno de derecha radical es un fenómeno tradicionalista y no es verdad. Yo quiero hacer aquí una... No quiero comparar con el nazismo por las terribles consecuencias que nadie desea que tengan. Pero el nazismo era un proyecto de futuro, era un proyecto modernizador. No era un proyecto tradicionalista. El hecho igual que Franco en España se inventa en un pasado glorioso como los reyes católicos o el tercer rey con los nivelungos y Wagner fue un invento de los nazis pero era futurismo. De hecho, parte de la corriente futurista tenía elementos fascistas. Quiere decir, el fascismo o la extrema derecha no tiene por qué ser tradicionalista en el sentido de vuelta al pasado sino la confundación de una nueva modernidad. Yo creo que no es el caso ahora. Ni mi ley ni nadie de esto plantea una nueva modernidad. Lo que están planteando básicamente es un Estado autoritario que garantice niveles de explotación mayores porque a menos derechos mayores niveles de explotación. Yo creo que se lo entiende todo el mundo. Sin embargo, no lo verbalizan así. Lo verbalizan fundamentalmente con una agenda anti-género anti-LGTBI que yo no entiendo por qué. ¿A quién molesta? ¿Qué pareja tenga alguien como para que sea política de Estado? O sea, lo lanzo como pregunta para que os preguntéis por qué. Profundamente xenófoba, ergo, racista necesita la victimización constante. Esto ocurre, me va a llamar la atención porque se hacen las víctimas en Finlandia, uno de los países más ricos del mundo y se sienten amenazados. O la extrema derecha en Dinamarca, otro de los países más igualitarios del mundo, donde se sienten amenazados por un otro, en este caso los inmigrantes, cuando uno es real, no hay ninguna base científica que sostenga eso. El caso más terrible es el de Alemania, un país fundador del nazismo con millones de muertos, por esa ideología, que puede tener un 20% de votos con un discurso racista anti-inmigración. Es decir, el racismo, el odio a las mujeres, el odio al otro, la teoría es lo que justifica la victimización, que en el fondo es de lo que va a la extrema derecha. Luchar contra esa victimización a mí me parece que es perfectamente posible. Estoy segura los argentinos lo van a hacer. O sea, fue una reacción en un momento determinado dado y estoy segura que se va a corregir y espero que no dejen que destruya las maravillosas conquistas sociales que este país ha conseguido. Porque conquistar derechos cuesta mucho, quitarlos es muy fácil. Marga, en el camino y por último qué rol juegan pongámoslo en términos de los progresismos entendiendo que puede haber muchas formas de nombrarlo. Vimos un periodo muy potente en Latinoamérica ya por el 2004, 2005 en adelante con una conjunción de muchos países con sus diferencias pero trabajando en una agenda regional muy potente. Vimos una segunda tanda de progresismos que parecieron tener otras características muy diferentes. Algunos plantean que eran un poco más light por hacer un resumen muy antojadizo y muy veloz de algunos planteos que pueda haber. ¿Cuál es el rol de los progresismos en el marco de estas nuevas ultraderechas? No ceder. No ceder. Oigo a partir de la crisis de la extrema derecha ciertos análisis tanto en la academia como en ciertos sectores de ese progresismo amplio del que tú hablas que en la preocupación por el voto de la extrema derecha hay que hacer concesiones o contemporizar quizá los feminismos han ido muy lejos quizá debemos darle más la democracia ha ido demasiado lejos o quizá es verdad que es necesario un régimen más autoritario. Yo creo que no en absoluto. Reivindico aquí a Hannah Arendt la filósofa alemana que analizó el nazismo en Alemania para reivindicar que cualquier tipo de silencio o colaboración con los fenómenos de extrema derecha no son neutrales y que la forma de combatir a la extrema derecha es precisamente combatiéndola señalándoles afeándoles argumentándoles no cediendo y demostrando que hay un camino diferente muchísimo más humano y muchísimo más hermoso que es el que señalan normalmente los pueblos en sus conquistas. Marga un placer enorme gracias por la entrevista por las reflexiones pero también por la esperanza. Muchas gracias a ti. Gracias.